Caso, saque a ese niño de la escuela o yo saco a mi hija. Había en preescolar un niño terrible, en un instante corría, tiraba las cosas, golpeaba sus compañeros, chocaba e incluso se lastimaba el mismo. Solo su maestra y la directora sabían por qué era así. El niño no convivía con su mamá porque ella frecuentemente era internada en el hospital psiquiátrico y que su padre era un alcohólico y que él por las noches hacía sufrir al niño y a sus hermanitas mayores. Un día, una madre de una compañerita del grupo de este niño se presentó a reclamar a la directora por la falta de seguridad para su hija. Emocionada, le exigió la expulsión del niño, argumentando que era deber de la directora cuidar a la mayoría del grupo y que el derecho de un solo niño no era suficiente comparado con los derechos de todo el grupo. Y la amenazó que si no expulsaba al niño, ella sacaría a su niña de la escuela. La directora le contestó con paciencia y con cariño. Señora, yo no puedo evitar que usted se lleve a su hija de la escuela, pero su hija la tiene a usted. Y por otro lado, tampoco me puedo obligar a que expulse a este niño porque él solo me tiene a mí. Y entonces, estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias. ¿Cómo puede un niño o una persona autocorregirse si en la historia de su vida no hay una experiencia de perdón para él? Si a un niño o a una persona nunca lo van a perdonar, ¿con qué confianza puede intentar cambiar? El niño de este caso terminó el preescolar. Pasó el tiempo y se hizo un adulto. En cuanto pudieron, sus hermanas formaron otra familia. Él emigró al norte a trabajar. Ya adulto, regresó. Recogió a su madre del hospital y se la llevó a vivir con él. Trabajaba reparando artículos electrodomésticos. Una de las funciones más importantes de la dirección es la de tomar decisiones, como mantener o suspender alumnos. Ocurre con frecuencia que algunos padres inmaduros tratan de chantajear a los directores pidiendo la suspensión de un alumno con déficit de atención e hiperactividad, con la amenaza de salirse en grupo. Sin embargo, la experiencia señala que se captan más colegiaturas, realizando un trabajo exitoso con alumnos con dificultades de conducta que dejándose chantajear por personas conflictivas. Gracias. 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 Gracias.